Pero, ¿qué restaurante tan elegante y lujoso es este que me has traído trompado? ¿Qué sucedió? ¿Te ascendieron en la empresa? En verdad, mi amor, yo te invité aquí porque tengo que decirte algo muy importante. ¡Buenas, Trumpy! Recuerda que mañana te estaré esperando en el lugarcito de siempre. ¡Trompy! ¿Qué intimidad es esa? ¿Quién es esa descarada? Eso era lo que te iba a contar, Lupe. Ella es mi amante. ¿Qué? ¿Dijiste amante? Calma, mi amor. Deja explicártelo. ¿Explicar qué cosa, Trumpando? Dale, habla rápido. Tienes 10 segundos. ¿Te acuerdas de aquel viaje que hicimos a París el año pasado? Fue ella quien lo pagó. Ese vestido caro, ese collar y este restaurante lujoso. Es ella quien lo paga todo. Gracias a ella, yo puedo darte una vida mejor. ¡Trompando! ¿Aquel de allá no es tu amigo Robertón? Sí, es el mismo. Pero esa que está con él no es su esposa. ¿Quién es ella? Es un amante que él tiene. La amante de nosotros es más bonita. ¿Verdad, amor? No hay dinero. ¡Chino! ¡Chino! ¡Ahora sí! ¡Heh! ¡Eheh! ¡E1 ¡E1 ¡El ¡Qué dinero! ¡Gracias!